Y ahora ya de lo que en estrategia del poder Clasificar y organizar lo que es para el caos poder controlar Para el caos poder controlar Prisioneros, estamos policiales, somos prisioneros Prisioneros, no imaginas lo que son, somos prisioneros Incorrecto, la disciplina, aumentar, no estamos inundar Manipular todas nuestras conductas, vignar y plástica Prisioneros, estamos policiales, somos prisioneros Prisioneros, no imaginas lo que son, somos prisioneros Nücho, nücho, no imaginas lo que son, somos prisioneros Distribuente Mare en plédiante Son rostrid Distribuente